¿Qué tal siberianos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a jugar una partida multiplayer de Call of Duty Black Ops 3 y vamos a ver qué tal sale con el control o quizás qué tal sale con el teclado. Vamos a ver qué sucede dentro de las partidas y vamos allá. Bueno, aquí estamos dentro del servidor y aquí hay un hueón puteándome. Vamos a buscar una partida multiplayer. Buscar partida, principales, duelo por equipos. Vamos a buscar, vamos a buscar. Y estamos listos. Fácil. Entramos rápido. Vamos a ir con teclado primero, teclado y mouse. Quería poner las especificaciones arriba, pero después dije no. Que sea un video diferente, algo diferente para el canal. Si barto, ¿por qué no? Duelo por equipos. Vamos a comenzar. Vamos a ir con la AKN-44 primero. Miren y aprendan, colegas. Debería probar de... ¡Los fuimos! Vamos a ver por qué estos tipos siempre aparecen por arriba porque son bien campers. Eso es lo que pasa. Mira aquí, lo primero que encontramos es aquí. Hermoso, me acaban de matar. Mal, 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 mal. Vamos a empezar de nuevo. Pestañeo muchas veces porque hay que mejorar la precisión. Sí, es un poquito más cómodo. ¡Uh, conmigo! ¿Qué pasó ahí? ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Mal inicio. Vamos a irnos por aquí adentro. ¡Oh, qué onda! Estamos malísimos. ¿Será porque estoy grabando? ¡Buah! No, a ver si. Yo soy un crack por este juego. Aquí lo van a ver. Estoy calentando nada más. Ahí hay un amigo. Hola amigo, ¿cómo estás? Vamos a pasar por aquí. Venga, les dije que estaba calentando. Tenemos la primera kill. ¿Dónde más buscamos? Tenemos la segunda kill. Pero sigamos con lo de nosotros. Vamos bien por aquí. Vamos a irnos por el lado del... De este avión que está caído. Vamos a buscarlo bien aquí. HF-XD hostil en su zona. Siempre un campera por aquí adentro también. Nada, nada, nada de nada. ¿Qué ahora se tiene? Nada aquí. Nada por acá. Somos muy pocos jugadores me parece. Por eso está tan... ¡Mira el campero! ¡Copy ninja campero! ¿Cómo me espera así? ¡Obsérvenlo! ¡Qué mal, qué mal! Bueno, nos quedan 7 minutos todavía para ganar la partida. Vamos 6-10. Vamos perdiendo. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay nada por ahí. Tengo miedo. Mira el campero ahí. No hay nadie aquí Vuelta al respawn Para de campear Por favor No la recarga justo Dos contra mi no podría ser Nada por aquí Nada por allá Aquí que tenemos Que tenemos de nuevo Nada Un enemigo detente Muerto Listo Vamos bien Aquí viene el otro Segundo respawn A ver si le podemos dar con la ballesta Con la ballesta La NX Shadow Que mal Que mal Vamos por otro lado Mejor Pero vamos a darle con la ballesta Vamos a darle con la ballesta Justo ahí No le di Nada Adiós ballesta Todo listo para subir la temperatura Tengo el especial Vamos a ver a cuantos A ver a cuantos quemamos Vamos a ir por adentro porque Oh que onda estos campers Te lo juro Que horrible Vamos 14-29 Y llevo 4-8 O 4 veces 4 veces Asesinado Y 8 veces muerto 50 de resistencia Uy ese camper está todo el día ahí Por favor deténganlo Casi doble kill Vamos por acá Casi doble kill Vamos a ver a cuantos quemamos Agua fiesta Cuidado Hombre Quitate Atención Se aproxima un hellstorm Hostil Chao En vivo aniquilado Oh me puso un ¿Qué es eso? Un corte fino Vamos a proceder por aquí Aquí hay uno arriba Te acabo de ver Te acabo de ver amigo Lo sabía Creo que esta partida está Casi perdida Porque vamos 30-40 Casi perdida Queridos Queridos compañeros ¿Qué hay aquí? No hay nada Toma ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Mira estos campers Por favor Dos campers de ahí Es totalmente horrible Jugar así Siendo un mapa tan chico Campeando Mira Si la única forma de tener Todas tus kills Es dentro de la casa No hay otra Mira porque van a aparecer Cada A cada segundo Te la creíste Te la creíste ¡Bien! ¡Bien! A ver ¿Qué hacemos ahora? Vamos a usar el purificador Vamos Vamos de vuelta Al respawn Oh Que horrible No alcance a usar el purificador Escucho abrazos por allá UAV aliado en camino Te veo amigo camper ¿Dónde se fue? Baja confirmada Maldición Casi Granada cercana maldito campero ¿lo vieron? eso es lo que pasa cuando campeas sin saber dónde está los otros personajes, a ver mira ya hay otro, dispara como loco así, oooh que horrible, salió por arriba, estaba bombiando, ¿verdad? no hay nada por allá, listo, está despejada esta área entonces, están respawneando por el otro lado también, tenemos despejada esa área, veamos si está el camper, no veo nada, no veo nada vamos a salir de aquí, lo vi, creo que estaba acá atrás, si no me equivoco, va a aparecer uno por acá atrás se los dije, se los dije, se los dije, se los dije, no lo hice, vamos 63-80, vamos perdiendo, ¿no puede ser? y llevo no te pondré a ver la estadística ahora amigo, por favor llevo 13 veces asesinados y 18 muertos o sea, he muerto más veces de las que he matado el tipo que está ahí, por favor no hay más tiempo, no se contengan me despido yo me despido de esta partida tengo otra, listo canso a verlo más te veo amigo te veo amigo soldado no hemos logrado los objetivos esperen nuevas instrucciones no puedo hacerlo yo todo bueno, pudo ser peor la partida, ¿no? a ver, esa muerte, última muerte, le pasaron dos y así terminamos la partida número uno bueno, ahora, cambio vamos a hacer un cambio y vamos a comenzar con el Xbox vamos a hacer este gran cambio uh, terminé segundo de los mejores segundos de los mejores secundarios no estuvo bien creo que pudo ser peor a veces cuando no te apoya mucho el team y hay niveles bajos o niveles bajos, perdón se tiende a perder o cuando Call of Duty Black Ops no no balanza bien las partidas bueno, les voy a contar que soy Prestigio 33 Prestigio 3 nivel 55, ¿no? Prestigio 33 qué onda a ver, ¿con qué nos vamos a ir ahora? tenemos al Ruin al Rider mmm, depende del mapa si es Combine, no usamos River si es Avok usamos la cera así que nos cambiamos entonces a de teclado a control de Xbox One y vamos a ver cómo se juega aquí si se juega bien o se juega mal no lo sabemos recordarle que todo este juego está siendo corrido en una GTX 750 Ti un FX por 6300 y qué más, 8 GB de RAM un Tera de disco duro una fuente de poder de 500 watts certificado 80 plus 11 y las especificaciones van a estar en la descripción quería dar como un, un, algo diferente al canal porque no pueden ser todos los test testear y testear juegos entonces dije yo, ¿por qué no hago un video de Call of Duty Black Ops 3? no me hagan quedar mal ante el mando que es lo que más he jugado últimamente porque desde que me lo compré he jugado casi todos los santos días que horrible se siente jugar con con control siendo que ya estás acostumbrado a jugar con teclado bien lo tenía en la mira y no alcancé a matarlo no me lo creo no me lo creo a ver la segunda aquí el recién atrás había uno que onda ese tipo ¿por qué no lo ve ahí al lado? estaba al lado y no lo podía ver bien 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 vamos vamos triple baja ustedes lo están viendo aquí paquete de ayuda hostil encima que más uh aquí están recibiendo un paquete lo estoy viendo lo estoy viendo en mitad del recógelo amigo por favor maldito ladrón no me lo creo estábamos todos robando el paquete no no alcanzo a llegar ahí mejor me voy espectro vamos vamos que se puede compañeros dejen de campear por favor amigos se los se los ruego a pesar de toda esta skill que me he hecho no he logrado sacar mi guadaña se va a devolver para entrar por donde mismo miren 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 un server lo va a estar por donde mismo mentira estoy mintiendo seguro un jugador inesperado yo pensé que me iba a ver y me iba a matar listo tenemos la guadaña listo la guadaña la guadañara me dio me dio me dio perfecto el mejor disparo de su vida ese cuidado amigo que te puedo disparar y no quiero tener bajas amigas que es la gaso esa debe ser por la por la grabación amigo no no me dio ese hombre por favor que onda no me dio pensé que lo tenía pero eran dos contra mi bueno llegamos vamos a 62 40 ahora si que la partida ha sido mucho mejor llevo 12 12 asesinados y 8 veces muertos cuidado con el ruino 8 veces no hemos muerto por favor ojalá no alcance a morir ok listo amigo que más tenemos pero yo lo maté primero no alcance no alcance aparte la B MP se vuelve loca entonces como muy muy molesto si hombre no me logra ver había sido mucha magia en ese mismo punto me voy a reír me voy a reír mucho con este video porque mi cara va a ser horrible se debe deformar al momento de disparar ok y una vez de atrás y nadie se había dado cuenta bien Draco se dio cuenta nooo que horrible el segundo no recibe medalla aplástenlos tengo un bate y estoy dudando en usarlo amigo ven tonto el tipo ¿por qué no me lo dejan ver? se lo di no me veía you don't see me baby uh ya sigo por poco más oh vamos por la tercera kill nooo mira me mató desde adentro ese tipo cuando tengo la guadaña lista vamos a proceder a asesinar a esto justo que malazo vamos a poner gg para todos vamos a ver la última muerte final preciso y conciso bueno hasta aquí vamos a bajar el video de hoy bueno siberianos espero les haya gustado mucho el video recuerden suscribirse comentar y no olviden ver los siguientes reviews que se vienen de los siguientes juegos se despide siberia los vemos chau me mató me mató no 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 Gracias.